Clasificación de voces. Clasificación femeninas y masculinos. Los dos, a su vez, se clasifican en agudas, intermedias y graves. Las voces femeninas de coro mixto es soprano, intermedio, mesosoprano y la voz grave femenina contra alto. Las voces femeninas masculinas son agudas, tenores, intermedias, barítono y graves, bajo. Tenemos que recordar que las voces de niños son una octava más aguda que las voces femeninas, no tienen clasificación y se llaman voces blancas.